Hola, ¿se acuerdan que el otro día se comieron mis chocolates de MrBeast? Pues esta es la segunda parte, y vamos a vengarnos esta vez de mi tía Este suscriptor me dio una genial idea, me dice que compre la gomita más picante del mundo Después de buscar mucho tiempo por internet y hacer un par de llamadas, recogí todo mi dinero y lo metí en una maleta Me fui a un callejón y me vi con un tipo súper extraño que me vendió la gomita Nah, mentira, no te comiste ese cuento, ¿verdad? La compré en Amazon, chicos, y aquí está Me puse un par de guantes y unos lentes para abrirla, y la verdad, sí, huele muy fuerte Pensé que sería más grande, y se me ocurrió la genial idea de probarla Créame, no lo intenten, pica demasiado Lo que vamos a hacer es que tengo estas gomitas, que son reales, y la vamos a mezclar con la picosa Voy a simular que me estoy comiendo una para que mi tía me vea, y después la dejaré sobre la mesa Yo sé que ella es muy golosa y va a querer agarrarlas Como pueden ver cayó redondita, ahora pasemos a la segunda fase de mi plan Aquí tengo leche y vinagre Cuando venga gritando, pidiendo agua, le daré el vaso Nadie se come mi chocolate, si la siguiente broma será con una bucaracha Déjame tu idea en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!